¿Qué es la ley? Es inaceptable que un país que se considera una democracia avanzada no garantice una vivienda digna a todos sus ciudadanos. Ese es uno de los puntos que recoge nuestra Constitución, ahora que tanta gente nos exige cumplirla. Por eso, quiero apoyar la iniciativa legislativa popular impulsada por la PA en defensa de una vivienda digna. Porque nos da una seguridad de mínimos a todas, esta es mi ley. Gracias.